Música Llegó Francisco del Norte Presumiendo su dinero Humillando a toda la gente Porque traía carro nuevo Quemando llantas, fantoche Llegó a la tienda del pueblo Música Afuera estaban sentados Tres peones y su patrón Con su caguama en la mano Para quitarse el calor Sudorosos y cansados Pues venían de su labor Música Altanero y agresivo Les grita Diego su padre Pinche mona de mugrosos Y les mentaba su madre Pobre bola de apestosos Se ve que son muertos de hambre Música El más jovencito de ellos Con apenas quince años Se le alteraron los nervios Con los gritos del fulano Se le acercó al mitotero Con su navaja en la mano Música El vato se avienta un grito Y riendo en tono de burla Le dijo pobre morrito Vente a dormir a tu cuna O con mi cuarenta y cinco Puedo mandarte a la tumba Música Metió mano a su pistola Quería espantar al muchacho Pero el chamaco de agallas Estaba curado de espanto Dejó a Francisco el chobola Muerto de tres navajazos Música El pollo salió ser gallo La gente lo comprobó No le estorbaron sus años Para mostrar su valor Y en un pandío de Agüetamo Está enterrado el Bocón Música